hola amigos de youtube cómo están muy buenas tardes amigos hoy los saludamos desde el municipio de con tepec michoacán el día de hoy amigos estamos cubriendo un evento muy especial para nuestros amigos que nos han confiado hoy su evento hoy amigos vamos a estrenar nuestra primera carpa de 15 metros de ancho y ya llegamos amigos estamos acá este lugar es mejor conocido como tepetongo y es el buen toñito ya descargando todo nos aumentamos aproximadamente desde la bandera como una hora ahora hay un poquito más pues bueno amigos vamos a empezar a armar hoy es miércoles venimos a dejar el primer viaje la verdad es que el lugar que han preparado está muy bonito todavía lo siguen acondicionando vamos a armar hoy el esqueleto esa es la idea y posterior a eso amigos especial les iremos mostrando un poquito estamos un poquito emocionados y nerviosos a la vez porque es la primera vez que vamos a armar completamente esta estructura y habíamos hecho nuestras pruebas antes amigos pero pues definitivamente el día de hoy va a ser el día decisivo esperemos no tener ningún error con con nada y acompáñenos amigos en este vídeo no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.